Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arquero jugador, creo. Para la 2001 de San Julián. Con la número 5 está Gonzalo Caicheo. La número 9. Para Dilan Morales Sosa. Para Dilan Morales Sosa. Vamos a esperar a ver los números de los chicos. La número 10 para Leonel Miranda. La número 7 es Dilan Morales Sosa, Andal Kaitli Sprint. Vamos a producir la comida janta como, que perder, hablar una always. Vamos a plantearnos a todos los chicos es la 2001 porque es un plantel que, por lo so söyle la numerosa, es�� que sólo de esta en laаньera comunica, tiene caricaturalmente, correspondiente y personalizado ante el actions de la rama, La número 7. De queinde, con la número 6, Od verrute, esging que tiene que irá multiplicarse desde el environadmo problémico de laростicky pro detonado. El 31 es el disadvantaged Greenrock de Perú que va a estar acá. que es los jugadores disponibles de la 2001 de San Julián. Mientras que por el lado de Lanús Junior de Caleta Olivia están con la número 12 Axel Flores, la número 2 para Denis Reyes, la número 3 para Fernando Ludueña, la número 9 para José Otero, la número 5 para Román Vergara, con la número 1 Luca Mallea, la número 7 para Emiliano Canchi, la número 10 para Maximiliano Canchi, la número 11 Máximo Quintero, la número 8 Luca Ojeda, la número 4 Roberto Acosta, la número 15 para Fernando Figueroa, la número 6 para Axel Aranda, la número 13 para Tiago Ojeda y el número 14 Uriel Rodríguez. Los disponibles para Lanús Junior de Caleta Olivia, ya estaremos con los quintetos iniciales, está a punto de comenzar el partido. Un abrazo, hijita que siempre me mira de tierra al fuego. Hace un ratito nomás estuvimos con la victoria de San Martín de Río Grande en la categoría C15, 7 a 5 frente a la Super Económica B por la zona A de este Nacional del Club C15. Ya se viene el partido de la C17, capitanes que se saludan, Caicheo por el lado de la 2001 y el número 12 Axel Flores por el lado de Lanús Juniors. Y Lanús que tiene al número 12 como decíamos Axel Flores, la número 2 titular con la número 2 Denis Reyes, con la número 10 Maxi, Maximiliano Canchi, y ya vamos a estar con los restantes que completan el quinteto inicial del equipo caletense. Saludos para toda la gente de Caleta Olivia, la gente de San Julián, y obviamente toda la gente del fútbol de San Andrés de la región. Somos salonistas, somos un proyecto independiente. Estamos aquí en Comorrio, que todavía viviendo el Nacional de Clubes Promocionales, C17 y C15, en este caso, la 2001 y Lanús, 6-7 a punto de comenzar el partido, 20 minutos, cronometrados, comenzó el partido, ya juegan Lanús, y la 2001, la 2001, y Lanús. Decíamos, Caicheo en el arco de la 2001, el número 8, Ivo Velásquez, el número 4, Ludo Vico Jenfield, número 9 para Dylan Morales Sosa, y número 10, para Leonel Miranda, los iniciales del equipo de San Julián. Flores en el arco, con la número 12 en el arco de Lanús Junior, con la número 10, Maximiliano Canchi, la número 7, para Emiliano Canchi, con la número 11, Máximo Quintero, y con la número 2, Denis Reyes, ese es el quinteto, titular inicial, del equipo Granate de Caleta Olivia, 45 segundos, han pasado este primer tiempo, está 0-0 el partido, Caicheo que buscaba el remate, desde mitad de cancha, ya va a salir Flores, a buscar la pelota con, Maxi Canchi, la tiene el número 10, buen porte físico para los dos, Canchi que supongo que serán hermanos, Maximiliano y, y Emiliano, el 7 y el 10 de Lanús, buen porte físico, chicos, 6 y 7, zona A, de este Nacional de Clubes, que recién comienza, aquí en el Club Ingeniero Luis Huergo, de Comodoro Rivadavia, ya juega Maxi, y le vamos a decir Maxi, Maxi Canchi, el remate, del número 10, había venido, la pelota de Quintero, en la paralela, roba, gol, gol, gol de Lanús Juniors, gol del equipo de Caleta Olivia, lo hizo Dennis Reyes, decíamos que había metido una buena asistencia para el número 10 en la jugada anterior, y robó en presión, buen robo del número 2, Dennis Reyes, para la apertura del marcador, y lo tuvo una vez más, en un minuto y medio, casi dos minutos, lo gana 1 a 0 Lanús Juniors, frente a la 2001, por 1 a 0, con gol, de Dennis Reyes, buena presión, del jugador, de Caleta Olivia, Lanús Juniors, dirigido por Uli Caño Mero, que nos ha dado una mano, importante también, después le vamos a hacer una notita, seguramente, a Uli, tiene algunos agradecimientos, para la gente de Comodoro, Río Davia, Maxi Canchi, con el disparo, Caicheo que achicaba, y la saca al córner, dos minutos y medio, de este primer tiempo, lo gana Lanús Juniors, 1 a 0, con gol de Reyes, va lateral, el cabezazo, de Maxi Canchi, desviado, por arriba, y nosotros queremos agradecer, porque, también tenemos, sponsors para este partido, y le queremos agradecer muchísimo, a Uli, a Uli Caño Mero, que también, tiene su emprendimiento, de masajes deportivos, y terapéuticos, rehabilitaciones musculares, masajes pre y post competición, masajes descontracturantes, recuperación de lesiones, reflexología, servicio de domicilio, avenida San Martín, 425, en Caleta Olivia, y, se pueden comunicar, para unos buenos masajes, descontracturantes, de Uli, Escaño Mero, al 297, 485, 06, 57, 297, 624, 4787, masajes deportivos, y terapéuticos, de Uli, Escaño Mero, que nos está, apoyando, y valorando, el trabajo que hacemos, hace tanto tiempo, con el fútbol de salón, a través de Salonista, de nuestro proyecto independiente, también queremos agradecer, a otro de nuestros sponsors, para este partido, que es, Soldaduras Guille, en Caleta Olivia, San José Obrero, pegado al CEMEPA, Soldaduras en general, también un saludo, para, Soldaduras Guille, que nos está acompañando, en esta transmisión, juega Lanús Juniors, estamos en 3 minutos y medio, Quintero con la pelota, el disparo, era de Maxi Canchi, a la pelota que da en el palo, y ahora, le quedó a Quintero, golazo, goooooooool, gol de Lanús Juniors, gol del equipo, de Caleta Olivia, ahora lo hizo Máximo Quintero, con la número 11, recuperó esa bocha, creo que fue el número 10, si no me equivoco, fue Maxi Canchi, le quedó al número 11, que no se puso nervioso, la pinchó, y en casi 4 minutos, Lanús Juniors, lo está ganando ahora sí, 2 a 0, y está mostrando, lindo fútbol de salón, el equipo Granate, de Caleta Olivia, el equipo Santa Cruceño, ahora el que juega, es el equipo de Puerto San Julián, con Caicheo, la pelota es de Miranda, la presión, es de Reyes, Miranda, presionado, sale muy bien, con Ivo Velásquez, que escapa, pero no puede tener juego, y finalmente Canchi, Maxi Canchi roba, pelota al segundo palo, y el que cerraba, era Ludovico Schoenfield, de ida y vuelta, tiene espacios ahora, para progresar el equipo, de San Julián, buen taco, por la paralela, buscando, Dilan Morales Sosa, su compañero, vendrá el saque de Miranda, quiere reaccionar el equipo, de San Julián, y juega mucho, con el disparo, con la posibilidad de remate, de mitad de cancha, de su arquero, el número 5, Gonzalo Caicheo, pero ya salió, Flores, jugó con Maxi Canchi, la pisadita para atrás, para Quintero, juega en el eje, el número 11, buen balón, profundidad, adentro del área, recibía Maxi Canchi, perdón, Emiliano era, Emiliano Canchi, buen pase filtrado, de Quintero, también era buena la marca, dentro del área, para evitar más peligro, 5 minutos, del primer tiempo, lo gana 2 a 0, el equipo, el equipo de Caleta Olivia, con los tantos, de Reyes, y de Quintero, en ofensiva, reposición con las manos, para Lanús, la pelota le quedaba, Canchi la quiere sacar, Miranda, buena la presión, de Emiliano Canchi, hay infracción, del número 10, de San Julián, primera falta, de este partido, Maxi Canchi, con el disparo, buen toque, hacia adentro, jugada preparada, de Emiliano, para Maxi, el disparo, se fue muy cerquita, del palo derecho, de Caicheo, buena presión alta, también de Quintero, la recupera Lanús, se le va a larga, y la pelea, segundo palo, entraba Emiliano Canchi, y Caicheo, que se queda, con esa pelota, pero está llegando, muchísimo el equipo, de Lanús, falta, de Canchi, 10 contra 10, Maxi Emiliano, le cometió falta, a Leonel Miranda, el número 10, de San Julián, en casi 6 minutos, una falta por lado, y al, momento, el dominio, de Lanús Juniors, es más que importante, palo en largo, era de Flores, buscando el número 10, recupera Reyes, juega Reyes, Maxi con Emiliano, descarga para la derecha, y el pase al segundo palo, no se avivó, Maxi Emiliano Canchi, podría haber llegado, el tercero, estamos en 6 minutos y medio, de este primer tiempo, 2 a 0, está ganando el equipo, de Caleta Olivia, Lanús Juniors, el remate, de Caicheo, como no podía ser, de otra forma, San Julián, trata de inclinar, la cancha a su favor, con el remate, de su arquero, desde mitad de cancha, y la volada, hacia su palo derecho, por parte, de Axel Flores, para mandar, la pelota al córner, mal saque, de la gente de San Julián, mal saque de Miranda, ya saca, desde el fondo, Flores, con Reyes, balón para Emiliano Canchi, la pelea, se la queda, Maxi Canchi, sale Miranda, puede pasar la mitad de cancha, el equipo de San Julián, ante la buena presión de Lanús, de todas formas, ese pase de Quintero, no llega a destino, el balón se va por, el costado, será lateral, en zona defensiva, para el equipo de San Julián, ha habido cambios, en el equipo Granate, se han ido justamente, si no me equivoco, los dos autores de los goles, han quedado, Maxi Emiliano Canchi, en cancha, justamente, y ha ingresado, Fernando Ludueña, con la número 3, y Tiago Ojeda, con la número 13, entonces, Ludueña, con la 3, Ojeda, con la 13, primeros, dos reemplazos, en el quinteto, dirigido por Caño Mero, Ludueña, para Emiliano, recupera, Medina, Miranda, perdón, ya la tiene nuevamente, Lanús Suñez, que busca atacar, y busca el tercero, porque no, Ojeda, la pelota, para Ludueña, aguantando, de espaldas, ante la marca, de Miranda, Valeria Vázquez, que dice, vamos Lanús, de Caleta Olivia, también un saludo, para la gente, que está comentando, Augusto Leízamón, el Uli, también, que está comentando, Lorena Troncoso, dice, vamos Lanús, también, Alejo Laperchuk, y, Liliana Loíza Sánchez, también, saludo, para toda la gente, que se va, sumando a la transmisión, aquí, desde el Comodoro Río Davi, desde el Club Ingeniero Luis Huergo, estamos en el partido, inaugural, aquí, en kilómetro 3, de lo que es la C17, del Nacional de Clubes, Comodoro Rivadio, 20-23, Lanús Juniors, en la zona A de la C17, está ganándole, 2-0, a la 2001, de Caleta Olivia, la posibilidad, después de ese pase, gran pase, de Ivo Velázquez, para Miranda, la amarilla, en esa infracción, lo agarraba de la camiseta, desde atrás, amarilla, infracción, para el número 7, para Emiliano Canchi, se gana la amarilla, el número 7, cuando Miranda, había quedado mano a mano, ante el alquero, Caletese, y vendrá el disparo, gol, gol de San Julián, gol de la 2001, que descuenta, el tiro libre, vino de Miranda, hacia la derecha, para que Schenfield, Ludo Vico, Schenfield, Schenfeld, Schenfeld, número 4, marque el descuento, en casi 9 minutos, el partido se pone 2-1, lo gana la Nuz, pero ahora 2-1, vamos a San Julián, dice Hermita Vargas, un saludo, saludos a la familia Canchi, dice Federico, saludos a toda la gente, de la región, del fútbol de salón, que se va sumando a la transmisión, recuerden, nos ayudan muchísimo, dejando su like, compartir, para que más gente, nos conozca, para que más gente, mire la transmisión también, porque no, para que más gente, mire a los chicos, jugar fútbol de salón, aquí en Comodoro Rivadavia, vamos por llegar, a la mitad, de este primer tiempo, y hay que mencionar algo, muy muy importante, estamos hablando de 20 minutos, arreglos cronometrados, un plantel muy corto, para el equipo de San Julián, no sé si tienen suplentes, no los estoy viendo, y eso será importante, a lo largo del partido, por la energía, que requiere jugar un partido, arreglos cronometrado, en el fútbol de salón, tenemos siete, siete jugadores en total, en la lista, en la lista de buena fe, en la planilla, del equipo de San Julián, en la 2001, y uno de ellos, es el número cinco, que es el arquero, que no sé si será arquero, jugador o si será arquero, pero bueno, usar el número cinco, algo que por ahí, no es tan habitual, en los arqueros, Gonzalo Caicheo, con la bocha, tratando de buscar el remate, una vez más, y Emiliano Canchi, rechazando, planilla totalmente completa, en cuanto a jugadores, para Lanús, diez minutos, del primer tiempo, sigue ganando Lanús, Juniors, por dos a uno, y la pelota que quedó, en una de las rejillas, de uno de los ventanales, del club huergo, ha quedado enganchado, así que, quedará ahí, hasta que, la gente de la organización, pueda sacarla, Flores, anticipándose, y sacando, ya juega, desde el fondo Ojeda, Ludueña, perdón, Ludueña con la número tres, gol, gol, golazo, de Lanús Juniors, el disparo, buscando pase, la pelota que, pasó por varias piernas, confundió a Caicheo, y en más de diez minutos, el número tres, Fernando Ludueña, es, quien marca, una nueva diferencia, para el granate, de Caleta Olivia, tres a uno, lo gana Lanús, cuando trataba, de escaparse Miranda, y Axel, Flores, era quien rechazaba, muy lejos, presión, sobre Miranda, en todas las salidas, ah no, la presión, era sobre el número ocho, sobre Ivo Velásquez, que trataba de salir, la falta, se la cobraron, creo que, justamente, al autor, del tercer gol, a Ludueña, ya sale jugando, Miranda con Caicheo, vendrá un intento más, arquero jugador, que sale, con Miranda, el recorte, hacia adentro, el disparo de Zurda, desviado, pero fue buena, la intención, cambiando un poco, el patrón, esta vez, no hubo remate de Caicheo, si pase, abierto, para que buscara peligro, justamente, el número diez, Leonel Miranda, ha ingresado, en Lanús Juniors, el número catorce, Uriel Rodríguez, entonces, en estos momentos, el cabezazo, de Emiliano Canchi, apenas desviado, lo tuvo, el cuarto, el número siete, la presión, nuevamente, salta, de Lanús, acaba la media chilena, Emiliano Canchi, decíamos, los titulares, de la 2001, salen de memoria ya, porque no hay sustituciones, por lo menos, no vemos, en el banco de suplentes, Miranda, segundo palo, Schoenfield, que casi, consigue descontar, nuevamente, en ese contragorpe, la manejaron muy bien, un chico de la 2001, faltó la puntada final, decíamos, Caicheo, en la 2001, partido que no da respiro, sigue atacando a Lanús, lo tuvo recién, Emiliano Canchi, Ludueña, con el disparo, la pelota que se va, al córner, hay minuto pedido, por la gente de, San Julián, decíamos que la 2001, tiene el quinteto, Fijo, con Caicheo en el arco, Miranda, Velásquez, Morales Sosa, y Schoenfield, mientras que, por los dirigidos, por Caño Mero, en estos momentos, están Flores, Emiliano Canchi, que es uno de los únicos titulares, que ha quedado en cancha, Ojeda, Rodríguez, y Ludueña, lindo plantel, largo plantel, el de Lanús Juniors, pensando en todo el torneo, ¿no? En lo que dura, estos torneos, en toda una semana, jugando todos los días, un partido, cuando ya, después del tercer, cuarto día, se empieza a sentir, el cansancio físico, está ganando 3 a 1, el equipo de Lanús Juniors, goles de Reyes, hacíamos goles de Reyes, de Quintero, y de Ludueña, los goles de Lanús Juniors, para la victoria, 3 a 1, parcial, del equipo de Caleta Olivia, sobre, la 2001 de San Julián, que descontó a través de Schenfeld, quedan 8 minutos, en este primer tiempo, está ganando 3 a 1, el equipo de Caleta Olivia, sale muy bien, Caicheo, con Miranda, ante la presión, del ingresado, número 9, José Otero, ha ingresado, el número 9, ya jugó Ojeda, con Flores, el remate de Flores, por arriba del travesaño, controlaba, con la vista, y levantando sus manos, el número 5, Gonzalo Caicheo, jugó con Miranda, la presión llegó hasta ahí, y ahora Otero, que buscaba, bloquear ese intento, de Caicheo, la noche que se va por un costado, será, lateral, en ofensiva, para la 2001, Otero, que tiene el mano a mano, frente al arquero, Caicheo, gol, 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 gol de la 2000, gol de Lanús, perdón, gol de Lanús Juniors, de Caleta Olivia, el número 14, lo hizo en el rebote, Otero fue el que remató, Caicheo con la atajada, y Uriel Rodríguez, que pone el 4-1, Lanús Juniors, empieza a sacar ventajas, importantes, cuando intentaba la 2001, con Schoenfeld, el que rechazaba, era justamente el autor del cuarto gol, Uriel Rodríguez, Caicheo que busca, la descarga con Miranda, el remate de Zurda, la tendrá difícil, cuesta arriba, el equipo de San Julián, este buen equipo de Lanús Juniors, el equipo de Caleta Olivia, que está ganando 4-1, cuando restan 6-35, para que termine el primer tiempo, Morales Sosa, recupera para San Julián, no tiene pase ahora sí, a la zona de pivot, con Schoenfeld, que aguanta, lo doble marcan, la pelota es de Ojeda, la tiene Otero, que la pisa, ordena el juego, con Ojeda, ya juega, Uriel Rodríguez, Otero, la bocha al medio, al eje, para Ojeda, Lugoñera, perdón, Otero, juega, mueve la pelota, ahora Leonate, se había ensuciado un poquito, la jugada ahí, para finalizarla, Ojeda, prefiere el remate, y volver a reacomodarse defensivamente, 5-54, le queda este primer tiempo, Caicheo con el remate, Jenfe que la tiene, la recupera Ojeda, ya la tiene Otero, se dispone a atacar, mano a mano, por la derecha, escapa Otero, buen mano a mano, buen uno contra uno, por parte del número 9, sobre el fondo, trata de buscar, un pase, ofensivo, Caicheo que es, la sacaba al córner, y después en la volea, lo tuvo, nuevamente, Lanús Juniors, tuvo el quinto, Uriel Rodríguez, esa volea que pegó en el palo, Mirta Pérez dice, vamos Caleta, Joño querido, como estás, un abrazo, capo Uli, un genio Uli, ahí vi que preguntaban, cuánto iba, está ganando Lanús Juniors, de Caleta Olivia, 4 a 1, frente a la 2001, de San Julián, primer tiempo, quedan 5 minutos, en esta primera etapa, y le agradecemos también, por el apoyo, en esta transmisión, a la gente de Lanús Juniors, a la familia Canchi, y también, a Ulises Cañamero, de Masajes Deportivos, y Terapéuticos, y también, a Soldaduras Guille, de Caleta Olivia, en San José Obrero, pegado, a Semepa, Soldaduras en general, que nos están auspiciando, en esta transmisión, de Salonista, muchísimas gracias, por colaborar, y valorar nuestro trabajo, sigue jugando Lanús Juniors, que también tiene otros cambios, Román Vergara, acaba de ingresar, con el número 5, mueve el banco, Ulises Cañamero, Busca la volea, una vez más, Uriel Rodríguez, quinteto de Lanús Juniors, con, Flores en el arco, ahora, está Otero, está Vergara, Ojeda, y Rodríguez, 4 minutos 06, se le consume, el tiempo de posición, al arquero, desde Catamarca, suerte para mi hijo, Morales Sosa, Dylan, Dylan Morales Sosa, bueno, un saludo para Juan Carlos Morales, desde Catamarca, nos están mirando, así que un saludo, enorme, para toda la gente, que se va sumando, a la transmisión, dejen su like, compartir, así, más gente puede ver el partido, les agradecemos mucho, por estar ahí, por tirar buena onda, por, apoyar nuestro proyecto independiente, tiene Caicheo, 3 minutos 52, le queda en este primer tiempo, Miranda, que buscaba en la individual, el número 10, de lo mejorcito que tiene, este equipo de la 2001, que por desgracia, tiene un plantel muy corto, se le va a hacer complicado, en el segundo tiempo, pensando en, sobre todo en el plano físico, pero, Miranda que recorta, y va con el remate, desviado, pero sigue intentando el número 10, buen recorte hacia adentro, tanto con derecha, como con zurda, muy bueno el número 10, Latinojeda, toca, mueve la bocha, con Vergara, por la banda, la marca, es de Miranda, ya Latinojeda, y sale, lateral, desde mitad de cancha, con Flores, Schoenfeld, la recupera Ojeda, el juego, que se hace un poco trabado, por estos momentos, como andan, los chicos de Río Grande, de Tigre, Deportivo Tigre, que hace su ingreso, al club Ingeniero Luis Huergo, mientras estamos con el, partido, partido, y, 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 2 minutos 39 para el final de este primer tiempo sigue ganándolo 4-1 Lanús Juniors de Caleta Olivia sobre la 2001 de San Julián vamos San Julián dice Hermita Vargas ya lo habíamos visto no Daniela Jiménez también que dice vamos Lanús éxito para los Medellín Canchi saludo para toda la gente que comenta les agradecemos dejarse un like una reacción un compartir para que más gente pueda vernos que más gente conozca este proyecto independiente que se llama Salonista 30 2 minutos 25 para el descanso controla bastante bien el equipo de Lanús Juniors este partido la tiene Vergara juega y el disparo exige a Caicheo que ha tenido bastante trabajo sigue pidiendo presión no quiere aflojar la intensidad Ulises Caño Humero el DT de Lanús Juniors Flores la pelota para Otero la tiene Vergara va por la paralela lo buscaban al ingresado número 4 Roberto Acosta plantel largo para Lanús Juniors pero el DT pide intensidad para todos sus jugadores no quiere aflojar el ritmo y el que se escapaba por el medio recibía y tenía libertades para pegarle al arco era el número 4 Ludovico Schoenfeld autor del único tanto para el elenco de San Julián minuto 42 para el final del primer tiempo Botero con la bocha manejando desde el eje Luca Ojeda ha hecho su ingreso con la número 8 y el que remataba era Roberto Acosta cuando hay minuto pedido justamente por Ulises Cañemero que no le gusta lo que ve en cancha y va a corregir algunas cositas en el minuto cuando queda 1-16 para que termine el primer tiempo 4-1 lo gana Lanús con los goles de Canchi perdón de Reyes Quintero Rodríguez y Ludueña los tantos los cuatro tantos marcados por Lanús Juniors Schoenfeld para el descuento del equipo de Puerta San Julián minuto 16 para el descanso le agradecemos justamente al entrenador de Lanús Juniors amigo de la casa de Salonista Ulises Cañemero que tiene su emprendimiento de masajes deportivos y terapéuticos rehabilitaciones musculares masajes pre y post competición masajes descontracturantes recuperación de lesiones reflexología servicio a domicilio avenida San Martín 425 Caleta Lidia Santa Cruz el cuatro es Dani Acosta vamos a aclararlo está en planilla como Roberto Acosta pero bueno Daniel Acosta que ha hecho su ingreso decíamos muchísimas gracias a la gente de Caleta Olivia por el apoyo a esta transmisión también a Soldaduras Guille de Caleta Olivia San José Obrero pegado al CEMEPA Soldaduras en General que nos está ayudando en esta transmisión apoyando este proyecto independiente que se llama Salonista como si también lo que decíamos a los masajes deportivos y terapéuticos que brinda Ulises Cañomero allí en Caleta Olivia gracias a la gente de Lanús Juniors que auspicia esta transmisión mientras la tiene la 2001 cuando queda un minuto para el entretiempo Miranda ante Vergara la pelota ahora era de Ivo Velásquez la presión que no surge efecto bien se escapaba Velásquez la sacaba Acosta le queda Vergara salía con el número 15 Fernando Figueroa que también ha hecho su ingreso han jugado todos si no me equivoco los 15 son 15 ahora lo vamos a contar después pero han jugado todos los chicos de Lanús Juniors bocha buena el segundo palo de Vergara el que trataba de ingresar era Fernando Figueroa con muy poquito no llegó el quinto gol de Lanús Juniors pero muy muy linda pelota filtrada por parte de Vergara 22 segundos finales en esta primera etapa se va a ir el primer tiempo con la victoria de Lanús Juniors por 4 a 1 mientras Ulises Jaño Mero no se relaja quiere lo mejor de sus jugadores 9 segundos 8 segundos pelota de Flores viene la bocha para Luca Ojeda Vergara la bocha por el fondo buscando a Daniela Costa final del primer tiempo está ganando Lanús Juniors de Caleta Olivia 4 a 1 frente a la 2001 de San Julián muchísimas gracias de vuelta a nuestro sponsor a quien está pidiendo esta transmisión tanto Lanús Juniors que nos está dando una mano a la familia Canchi también soldaduras Guille de Caleta Olivia calle San José Obrero pegado al CEMEPA soldaduras en general y al amigo de la casa salonista al amigo de la casa Ulises Caño Mero con su emprendimiento de masajes deportivos y terapéuticos rehabilitaciones musculares masajes pre y post competición masajes de contracturantes recuperación de lesiones reflexología servicio a domicilio también en avenida San Martín 425 Caleta Olivia Santa Cruz para un buen masaje deportivo y terapéutico que podés comunicar también a través del 297-485-0657 297-6244-787 estamos en el descanso a través del ¡Gracias! 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 Y generando contenido en base a eso con fotos primero los resúmenes de los partidos y más adelante con las redes sociales el Facebook en 2012 y más adelante Instagram Twitter siempre y bueno ahora las transmisiones que las hacemos de vez en cuando nomás arrancamos con hoy con la transmisión del Nacional C18 con la victoria de San Martín de Rio Grande frente a la Super Económica B de Comodoro Rivadavia por 7 a 5 Como para decir, vamos a estar presentes en el primer partido aquí en el Club Ingeniero Luis Guargo Ya teníamos agendado Nos pidieron para poder transmitir este partido de Lanús Junior frente a Caleta Olivia Frente a la 2001 De San Julián Está ganando el equipo de Caleta Olivia, el equipo santacruceño por 4 a 1 Estamos en el descanso y le agradecemos muchísimo a masajes deportivos y terapéuticos De Ulises Cañomero y también a Soldaduras Guille Allí en Caleta Olivia Que nos están ayudando, nos están auspiciando Y están valorando el trabajo que hacemos hace tanto tiempo en el fútbol de salón En este caso con este nacional de clubes C15 y C17 que estamos transmitiendo Ya les contamos que en un ratito nomás no vamos al municipal número 1 Vamos a estar transmitiendo Jaf de Ushuaia A eso de las 17 y 40 Partido de Jaf Blanco de Ushuaia Estaremos ahí Así que por eso no vamos a poder transmitir el partido de Tigre Vamos a transmitir solamente lo que Lo que nos permita Lo que nos permitan los tiempos Y La gente que nos pida para transmitir Durante la jornada De acá termina este partido y nos vamos directamente al municipal número 1 Teníamos ganas de ver el partido que se está jugando en estos momentos También entre casa Magallanes y O'Higgins Pero bueno no hemos podido hacerlo Pero de todas formas les comento de hacer algo que no pude hacer Me olvidé de compartir No sé si igual estaba la transmisión ya Pero estaba la transmisión De el Facebook de Club O'Higgins A las 15 horas que estaba jugando contra Magallanes Y lo pueden ver ahí a través del Facebook de Club O'Higgins El partido entre el equipo de Río Grande El Celeste de Río Grande Frente a casa Magallanes Por la C-17 De este Nacional de Clubes Promocionales Comodoro-Río Bavia 2023 Que está comenzando en esta jornada de domingo Nos quedan segunditos nomás Para que termine el entretiempo Ya va a comenzar el segundo tiempo entre Lanús Junior Y la 2001 De San Julián está ganando el equipo de Caleta Libia por 4 a 1 ¡Gracias! Nos acercamos al comienzo del segundo tiempo En este partido De la categoría C-17 Mismo quinteto para el equipo de la 2001 De San Julián Con el arquero Caicheo Está Miranda, está Genfield Están Morales Sosa Y Velásquez Mientras que En el equipo caletense Continúa en el arco Axel Flores Y ha habido ingresos Está Daniel Acosta Daniel Acosta con la número 4 Con la número 8 Luca Ojeda Con la número 15 Está Fernando Figueroa Y con la número 6 Axel Aranda Algunas modificaciones En el equipo de Ulises Caño Mero Especialmente el primer ingreso De los primeros minutos Para Axel Aranda Y Los vemos Calentando en el banco de suplentes A los 4 titulares El cuarteto titular Del primer tiempo Con los Messi y Canchi Reyes y Quintero Que seguramente se prestarán Para ingresar Dentro de algunos minutos más Primeros instantes De este segundo tiempo Está ganando 4-1 Lanús Junior De Caleta Olivia Frente a la 2001 De San Julián Apenas 40 segundos De comenzado Del complemento Muy buena descarga De Luca Ojeda El remate Terminaba siendo De Axel Aranda Tapó Caicheo Con el pie La sacó al córner Buena llegada De Lanús Junior Que sigue Teniendo mucha intensidad Tienen la marca Marca alta Para no dejar jugar A este tándem Sale casi siempre La 2001 Con Caicheo Y con Miranda La pelota para Morales Sosa Miranda Escapa por la izquierda El número 10 Habilidoso el número 10 Pero se le escapa La bocha Será lateral Que hace Figueroa La pelota de Flores Para Aranda El balón Acosta Buscaba la descarga Figueroa Finalmente la pelota En las manos De Caicheo La presión Ante esa dualidad Entre Caicheo Y Miranda Y vuelve a ser El balón del granate Que domina El balón del granato El balón del granato ¡Gracias! 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 Estamos en tres minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Danos Juniors por 4 a 1 primera infracción de este segundo tiempo la cometió el número 6 Aranda tiro libre pasando mitad de cancha por la zona derecha lo hará Leonel Miranda con el número 10 seguramente jugará con Caicheo que lo vemos ahí en la parte derecha de la pantalla o buscará algún compañero en zona ofensiva el disparo directo al arco y Axel Flores que rechaza con sus manos al córner al lateral creo sí, al lateral el saque será de Velázquez no consigue pase y lo vemos a a Velázquez que camina corre con dificultad del número 8, no sé si se habrá quedado lastimado o resentido porque sería complicado en ese caso algo le pasa ahí a Velázquez no camina con normalidad alguna dolencia en el tobillo vamos a llegar a los 4 minutos de este primer tiempo Aranda con la bocha va a jugar con Acosta la bocha para Daniel Acosta el busca a pie la tiene Caicheo ya sale con Miranda pelota para Caicheo la presión era de Figueroa ya la tiene nuevamente Miranda busca ataque el equipo de San Julián que lo tiene cuesta arriba y bien ordenadito espera Lanús Juniors cuando trata de defender bien compacto el equipo de Lanús Juniors incluso podría en el transcurso de este segundo tiempo sacar un poco más de diferencias pero ahora el que intenta es la 2001 con Miranda el remate rebotaba en Luka Ojeda lo tiene nuevamente la 2001 ataca el equipo de San Julián Genfel para Miranda juega el número 10 en el eje busca descarga no la consigue no encuentra ante la marca de Daniel Acosta sale Miranda el remate de derecha puntazo al lado del palo izquierdo de Flores cinco minutos y muy muy buena la individual del número 10 Miranda de lo mejor del equipo de San Julián este equipo que desafortunadamente solamente tiene cinco jugadores en estos momentos y tiene siete en plantilla por lo tanto veremos si para el partido de mañana puede contar con toda su lista de buena fe algo que beneficiará muchísimo a su competitividad cinco minutos y medio del primer tiempo sigue ganándolo 4 a 1 el granate nuevo intento del número 10 es incansable Leonel Miranda el número 10 hola Will querido ¿cómo estás? un abrazo para Will Cañamero que nos consulta ¿ya jugaron los otros equipos que están en la zona de la luz? ya te digo no, no han jugado todavía a las 19 horas si no me equivoco si no estoy errado a las 19 horas acá en el Club Huergo a las 19 horas va a estar jugando Casino Futsal frente al Club Alemán en la categoría 6-7 ese es el otro partido de la zona A de la zona de Lanús de la zona de Lanús Junior de Caleta Libia hay que aclarar porque hay otro Lanús de como Río Davia también Luka Ojeda que recuperaba buena marca de Morales Sosa ya la tiene Leonel Miranda lo marca desde atrás Luka Ojeda robándole la bocha y ya entró uno de los que inició este partido como es el número 11 Quintero ha ingresado Máximo Quintero en Lanús Junior sigue Figueroa Acosta y Luka Ojeda y se preparan para ingresar Reyes ya lo confirmamos va a haber tres cambios habrá tres cambios en Lanús Junior va a ingresar Uriel Rodríguez Denis Reyes y Emiliano Canchi tres cambios propone el técnico caletense estamos en siete minutos del segundo tiempo y también sale Figueroa para el ingreso de Uriel Rodríguez decíamos entonces ahora en Cancha en Lanús Junior se están Flores Canchi Reyes Rodríguez y Quintero ahí estamos los cinco que en estos momentos están en el Granate que está ganando 4 a 1 Reyes pasa el segundo palo la tiene Canchi Emiliano con el remate cerró muy bien Morales Sosa estuvo el quinto del Granate solo ahora Uriel Rodríguez en el cabezazo desviado 12-29 para el final de este partido Lanús que lo tiene controlado pero su entrenador le sigue pidiendo intensidad sobre todo en la marca y en la presión alta Axel Flores el remate saca Caicheo muy bien tapado incluso difícil pelota sacó el número 5 Quintero la pelota para Uriel Rodríguez no puede definir estuvo el quinto del equipo del Anún se lo pierde el Granate y en la transición ofensiva Leonel Miranda es fauleado por Rodríguez ahí amarilla para Uriel Rodríguez el número 14 infracción en zona ofensiva parte izquierda del ataque de la 2001 segunda infracción del equipo santacruceño Gabi Dotz ¿cómo estás querido? 4-1 está ganando Lanús frente a la 2001 en categoría 6-7 Emiliano Canchi con el remate y saca Caicheo remate a Quema Ropa del número 7 buen intento por parte del número 7 ha contado con chances el equipo Granate buscando aumentar no lo ha conseguido aún y ahora el que aguanta es el equipo de San Julián Reyes con Quintero por la banda trata de escapar se encierra con Ivo Velásquez ahí saque de manos desde la esquina Quintero que lo va a hacer antes lo llama el árbitro tras la disputa la palabra de los árbitros para que los chicos se calmen un poco vamos a llegar ya pasamos los 8 minutos del segundo tiempo esto sigue 4-1 para el Granate buen recorte de Miranda gol golazo de San Julián golazo de la 2001 lo hizo quien quien si no va a ser Leonel Miranda el número 10 intentó 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 buena salida de presión desde el fondo con muchísimo campo para recorrer ante la superioridad numérica no dudó prefirió confió en su remate puntazo bajo descuenta la 2001 está 4-2 ahora ganando el Granate el descuento ahora ha sido de Leonel Miranda y veremos cómo sigue el partido porque aguanta el partido el equipo de San Julián y Lanús que tendría que aprovechar estos minutos para poder tratar de liquidarlo así no complicarse decíamos Quinteto que ya sale de memoria para la gente de San Julián con caicheo en el arco Miranda Morales Sosa Velázquez y Schenfeld y como decíamos vemos a Velázquez visiblemente tocado en su pantorrilla derecha pero aguanta el equipo de San Julián sin cambios sin reemplazos lo pierde 4 a 2 frente a Lanús Juniors de Caleta Olivia que quiere aumentar Quintero segundo palo Uriel Rodríguez que no llega a conectar bien entraba bien por el segundo palo ahora la presión alta es de Lanús sale muy bien con Velázquez recupera Lanús tiene cancha para recorrer con superioridad numérica Reyes descarga con Quintero segundo palo para Canchi saca Caicheo aguanta el equipo de la 2001 cuando hay minuto pedido justamente por el equipo de San Julián nosotros que agradecemos a quienes confían en nuestro trabajo y auspician esta transmisión que son justamente Lanús Juniors de Caleta Olivia la gente la familia Canchi también masajes deportivos y terapéuticos de Ulises Caño está apoyando este proyecto independiente que se llama Salonista donde hablamos siempre de fútbol de Salón y también le agradecemos a Soldaduras Guille también de Caleta Olivia San José calle San José Obrero pegado al CEMEPA Soldaduras en general que nos han dado una mano valorando nuestro proyecto Salonista en esta transmisión donde ya estamos en la mitad del segundo tiempo la mitad del complemento nos quedan 10 minutos 0-9 para que termine este partido está ganando Lanús Juniors de Caleta Olivia 4-2 frente a la 2001 de Puerto San Julián saca Flores el disparo y caicheo que la saca al córner el remate era del arquero del granate ahora en las alturas trataba de buscar y de ganar Maximiliano Caicheo que acaba de ingresar Maximiliano Canchi perdón Maximiliano Canchi la presión ahora es de 10 contra 10 Miranda que iba con Maxi Canchi Velázquez que la tiene la presión era del número 3 infracción de Fernando Ludoña autor de uno de los goles del granate tercera infracción sí tercera infracción del equipo de Caleta Olivia y ya Ulises Caño Mero que sigue moviendo el banco buscando el mejor funcionamiento Ludoña la pelota para Canchi el disparo apenas desviado al lado del palo izquierdo del arco defendido por Caicheo 9-30 para el final y también no resigna el ataque del equipo de San Julián no Magallanes está jugando en estos momentos contra O'Higgins en otro gimnasio en la otra punta de Comodoro de Río Davi así que no no vamos a estar con el partido de Magallanes el partido de Magallanes creo que lo estaba transmitiendo en la página de Facebook de O'Higgins así que busquen en Facebook el Club O'Higgins no sé si es O'Higgins Club O'Higgins o O'Higgins futsal o algo de eso pero búsquenlo a través de las redes sociales de O'Higgins que estaba transmitiendo justamente el partido del Celeste de Río Grande frente a Casa Magallanes de Ushuaia el remate era de Maxi Canchi vamos San Julián dice Jorge Daniel Zenfield un saludo para toda la gente de San Julián vamos Uriel Torre dice Leo Chueco Guerra saludos para toda la gente que se va sumando a la transmisión les pedimos que se dejen su like dejen una reacción y también porque no un compartir nos ayudan muchísimo para que más gente nos conozca y conozca nuestro proyecto independiente que se llama Salonista juega Caicheo el remate le queda a Maxi Canchi tiene la posibilidad quedaba mano a mano contra el arquero buena defensa de Caicheo para evitar y para sacar la pelota al córner ha ingresado Otero la pelota de Flores para Maxi Canchi en lugar de buscar la descarga quiso girar pivoteó y giró y el remate se fue desviado nuevamente 10 contra 10 el duelo Miranda que recibe de Velázquez la roba Ludoña que vuelva a Genfield 4-0 8-0-4 8 minutos 0-4 le queda a este partido lo sigue ganando Lanús por 4-2 Fiamma Torres desde Truncado apoyando vamos Uri Rodríguez 4-2 está ganando Lanús saludos para la gente de Pico Truncado también a toda la gente de la región amante del fútbol de salón aquí desde Comodoro Rivada siguiendo el nacional de clubes C15 C17 en este caso zona A de la C17 Lanús ganando 4-2 ante el equipo de San Julián tiene la pelota Ojeda Thiago Ojeda la bocha que va para el número 10 para Maxi Canchi para Otero cierra muy bien Morales Sosa y también Velázquez que está haciendo un desgaste impresionante incluso dolorido en su tobillo izquierdo buen equipo tiene el granate de Caleta Olivia pensando en las sustancias decisivas y obviamente si logra ganar este partido que lo tiene como victorioso pero solamente por 4-2 podría haber sacado algunas diferencias más si hubiese estado un poquito más fino en los últimos metros la tiene Ojeda Ludueña perdón Otero la bocha para Maxi Canchi recupera Miranda la sacaba Flores los Morales Sosa y Tiago Ojeda buscaban esa bocha finalmente será balón en defensa recuperación de Lanús Maxi Canchi que ya jugó con Flores con Otero en la banda derecha el remate fuerte desviado del número 9 6 minutos 32 para el final del partido 6 minutos 20 ahora la bocha es del granate Recuperó Tiago Ojeda Otero la posibilidad de Ojeda al remate llegaban 3 contra 1 está fallando en la puntada final el equipo caletense escapó Miranda la pelota era de Velázquez un caño Maxi Canchi el remate de Leonel Miranda muy cerquita del palo derecho de Axel Flores podría haber sido un nuevo descuento y ponerse un gol el equipo de San Julián que aguanta con lo que tiene pero también le queda un poco de resto para complicar al arco defendido por Axel Flores Canchi con la pelota el balón para Otero descarga en la izquierda con Tiago Ojeda la tiene Canchi ahora trataba de robar Genfield y Otero que ahora busca se equivoca en el pase el número 9 5 minutos 20 para el final del partido Tiago Ojeda con la pelota y espectacular el esfuerzo de Ivo Velázquez en defensa 5-0-4 balón de Miranda para Caicheo juega el arquero de San Julián remate desviado 4-54 4-2 lo gana Lanús lo gana Lanús Otero recorta buena tapada de Caicheo mano a mano había quedado Otero después de ese buen recorte hacia el medio tuvo el quinto una vez más Lanús que no lo puede liquidar sigue ganando 4-2 4-26 para el final la pelota es de Flores remate muy desviado ella juega una vez más la 2001 con Miranda y con Caicheo va al remate la confusión y Tiago que resuelve Tiago Ojeda con Otero clarifica buena marca el esfuerzo de Nenel Miranda y Flores ahora con la bocha la maneja Lanús tiene Maxi Canchi el pase para Ojeda Ojeda que se escapa por la izquierda busca el pase al segundo palo no puede terminar de profundizar el equipo de Lanús la salida nuevamente con Miranda el pase rápido con Caicheo la salida clara ahora con Velázquez la pelota para Senfield ahora balón de Miranda inclina la cancha ahora el equipo de San Julián juega Velázquez el remate de Senfield exige a Axel Flores estaba un poco tapado creo el arquero con lo que tiene complica el equipo de Puerto San Julián cuando ya se prepara nuevo Enfi para jugar contra Deportivo Tigre aquí en el Club Huergo nosotros estaremos de las 17.40 desde el Municipal Número 1 con el partido entre el partido de Half Blanco Half Blanco ante Defensores del Sur por la categoría C15 vamos a estar con ese partido desde el Municipal Número 1 Maxi Canchi ante Caicheo buena atajada buena respuesta del arquero jugador de la 2001 mal pase de Maxi Canchi no es claro el equipo Granate en el cierre de este partido ha ingresado Vergara con la número 5 en estos momentos en el Granate en el arco Axel Flores está Vergara está Tiago Ojeda está Maxi Canchi está Fernando Ludeña la pelota es de Leonel Miranda que es quien busca en ataque en el equipo de San Julián 2 minutos 31 está ganando Lanús Junior de Caleta Olivia 4 a 2 ante la 2001 de San Julián quedan 2 minutos 27 en este partido Leonel Miranda que busca hacia adentro se la juega el número 10 ahora con Velázquez ahora con Velázquez la descarga con Miranda la tiene Genfield ataca la 2001 buscando recortar distancias en el resultado 4 a 2 lo gana Lanús Juniors hay infracción de Genfield no infracción finalmente de Vergara cuando buscaba esa ola cuarta cuarta si creo que es la cuarta si es la cuarta cuarta infracción del equipo de Lanús Juniors Miranda Miranda que buscaba la pelota la bloqueaba Maximiliano Canchi minuto 38 para el final juega Morales Sosa la marca es de Quintero la roba Emiliano Canchi se va segundo palo para Maxi Canchi no pueden conectar los hermanos minuto 26 no lo puede liquidar Lanús aunque todavía lo gana 4 a 2 está muy cerca de los primeros dos puntos en este nacional de clubes el equipo de Caleta Olivia Velázquez la aguanta sale hacia la derecha la tiene Genfield gol golazo gol de la 2001 gran individual de Ivo Velázquez en una pierna el número 8 escapó por la derecha pase para Genfield minuto 0 a 9 se pone a tiro el equipo de San Julián Lanús Juniors de Caleta Olivia lo gana 4 a 3 último minuto de juego y la presión vendrá por parte del equipo de San Julián lateral para Lanús Juniors 59 segundos tendremos un final interesante Canchi con la pelota ya se la dio a Axel Flores el remate por arriba del travesaño la salida será de Caicheo buena presión en la salida Vergara que se escapa el remate gol 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 de Lanús Juniors gol de Caleta Olivia para cerrar el juego se le había complicado en el final Vergara que anticipó la aguantó con el cuerpo remate y en 40 segundos cuando quedan 40 segundos en este segundo tiempo se pone 5 a 3 el equipo Granate falta quinta infracción de Lanús innecesaria esa falta de Maxi Canchi sobre Leonel Miranda el mejor jugador sin lugar a dudas del equipo de San Julián el remate vendrá de Leonel Miranda la pelota es de Morales Sosa le queda Caicheo ahora en la presión el granate 27 segundos va a ser victoria del equipo de Lanús hay minuto pedido por Lanús Juniors 22 segundos finales hace los últimos cambios el equipo caletense buena labor de la 2001 de todas formas hasta último momento con chances de empatar el partido y entre los jugadores me voy a quedar con la figura del partido vamos a ir con Reyes me ha gustado mucho Denis Reyes el número 2 de Lanús Juniors bastante parejito en un equipo de Lanús Juniors también muy parejo en cuanto a rendimiento han jugado casi todos los jugadores aunque no lo podían liquidar en los últimos minutos de todas formas siempre controlaron el juego salvo algún arresto individual especialmente de Leonel Miranda y también de Ivo Velásquez que se jugó todo el número 8 también también el sacrificio de Genfield y de Morales Sosa también los 5 chicos de la 2001 que se la han bancado muy bien frente a un equipo con una amplia rotación como lo es el Granate el remate de Caicheo también otro de los puntos altos del equipo de San Julián 12 segundos va a ser victoria del Granate la pelota le quedaba a Emiliano Canchi 7 segundos para el final 5 a 3 será la victoria de la NUS Juniors de Caleta Olivia frente a la 2001 de San Julián lindo partido nos han entregado estos dos equipos el remate final de Caicheo la pelota daba en Vergara final del partido ha sido victoria 5 a 3 de la NUS Juniors de Caleta Olivia ante la 2001 de San Julián dignísimo rival del equipo de la 2001 con sus limitaciones especialmente en el plantel 5 a 3 ha sido la victoria de la NUS Juniors frente a la 2001 de San Julián nosotros nos vamos muchísimas gracias por haber estado ahí le agradecemos a Soldaduras Guille nuestro auspiciente de Caleta Olivia Soldaduras Guille en San José Obrero pegado al CEMEPA Soldaduras en general y también obviamente a Ulises Cañomero masajes deportivos y terapéuticos rehabilitaciones musculares masajes pre y post competición masajes descontracturantes recuperación de lesiones reflexología servicio a domicilio en San Martín 425 Caleta Olivia Santa Cruz masajes deportivos y terapéuticos de Ulises Cañomero para comunicarte al 297-485-0657 0297-624-4787 muchísimas gracias por haber estado ahí muchísimas gracias a la gente de Caleta Olivia y a toda la gente de la región del fútbol de salón amante de este hermoso deporte hemos vivido el primer partido del ano juniors en esta categoría 6-7 aquí en el club ingeniero Luis Huervo ha sido victoria 5-3 frente a la 2001 de San Julián nos vemos en un ratito vamos a estar desde el municipal número 1 para el partido de la C15 entre half blanco de Ushuaia y defensores del sur nos vemos muchísimas gracias por haber estado ahí recuerden dejarse un like una reacción un compartir para que más gente conozca nuestro proyecto salonista hablando de fútbol de salón no se caiga